Las pérdidas económicas y cierre de negocios son mentiras que utilizaron empresarios oaxaqueños para solicitar apoyos al gobierno. Sin notificación previa y con personas trabajando dentro del inmueble, autoridades de Santa Lucía del Camino clausuraron un comercio en hecha de marcación. A causa de la plaga de la arroya, la producción de café en Pluma Hidalgo disminuyó un 95% en los últimos 10 años. Para obtener recursos para una asociación para niños con síndrome de Down, artistas oaxaqueños donarán sus obras para que sean subastadas y obtener fondos. Nuevamente, maestros de la Sección 22 agredieron a reporteros de esta empresa, los intimidaron y obligaron a borrar sus imágenes.